El día es la imagen del día, este jubilado, es el punto cero de la vida de este jubilado, es el punto cero que se está viviendo en Quilmes, que es este jubilado que lo fue atacado cuando estaba en su camioneta, se le subieron delincuentes, tres por lo menos, mató a dos de acuerdo a las informaciones, acá nos pasan información. Hay un tercero que está herido, que está siendo buscado. Nunca estuvo detenido este jubilado, va a ser citado en las próximas horas, su situación procesal es que esté imputado, no está detenido, no existen riesgos procesales, domicilio en la zona toda su vida y por eso el fiscal no dispuso ni aprehensión ni detención. Ahora, ¿estaría descartado que fuese...? No, no, está descartado, no es... Bueno, no es policía. No es policía. Pero sí, es jubilado, tiene 72 años, así que el caso policial del día. Y si es un tema puntual y que, a ver, Cristian, quizás, Cristian D'Alessandro, nuestro especialista en temas de jubilación, siempre cuenta, ¿no?, que el jubilado hoy es una presa de los delincuentes. Total. Porque es el que tiene quizás su poco o mucho ingreso, lo tiene asegurado, ¿no?, Cristian, lo decís siempre. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, chicos? Sí, en realidad, en este último tiempo, sobre todo en el momento del 20 de marzo de adelante, se han multiplicado los casos contra los adultos mayores. En este caso, el rol de jubilado, pero en realidad se han multiplicado las estafas virtuales, se han multiplicado los cuentos del tío, se han multiplicado un montón de cosas que era sabido que iba a pasar. Y esto yo lo dije, que había que tener mucho cuidado, por ejemplo, con todo lo que era el sistema de voluntarios que el gobierno de la CEDA impulsaba o que el PAMI impulsaba, porque no era que estaba mal, sino que los delincuentes en este momento, que necesitan guita, que necesitan recursos, y que la única vía del recurso es salir a delinquir, iban a ir a los más vulnerables. Y ahí están las consecuencias. El momento en que estamos viviendo hace que la delincuencia cambie y se vayan a los más vulnerables. Sobre todo, para cerrar sobre este tema puntual, digo, recordarle a toda la gente, los adultos mayores que nos están viendo, que nunca le den plata ni confíen en nadie que no venga de una entidad oficial. Y que nunca hay emisarios de ni del ANSES, ni del PAMI, ni de la FIP. No hay emisarios. No mandan. Ni ANSES, ni PAMI, ni los bancos mandan. En algún caso puntual, PAMI, ANSES, si es que mandan a alguien, ese alguien primero va a estar identificado. Y segundo, que ese adulto mayor que tiene que recibir algún verificador de ANSES o algún asistente social de PAMI, previa concertación con los organismos de la Asistencia Social. O sea, previa comunicación de la ANSES en un caso o el PAMI... O sea, va a haber una comunicación oficial en la cual están notificando que tal persona de tal nombre, con tal identificación, lo va a visitar. A ver qué... Te van a avisar. Recibís. Le van a avisar. Sí, recibe. Y hoy por hoy lo que vemos es que en el interior del país se han multiplicado todo lo que es estafa, cuentos de... Eso te quería preguntar. ¿Cuál es la estafa más común que te llega a vos contra los jubilados? Bueno, las estafas son muchas, pero sobre todo ahora se está viendo mucho la estafa con los llamados telefónicos y la nueva modalidad que es todo lo que es virtual. Las compras virtuales, que también hoy por hoy, por ejemplo, se ve mucho en Facebook la compra y venta de productos. Los bingos. Hay un montón de adultos mayores que como no pueden ir al bingo, en etapa normal... A Autorán le pasa, a Autorán le pasa, Cristian. De forma virtual. Y ahí llegan a las estafas. Claro, pobre, porque es una buena... Claro, pero por ejemplo, Cristian, te pregunto otra cosa que siempre es una estafa. Por ejemplo, ahora Autorán está haciendo los papeles para jubilarse. Ya está en edad, vos sabés que es grande. Entonces, si Autorán se quiere jubilar, ¿va un emisario, la clásica, va alguien de la ANSESA a decirle, Luis, dame los papeles, te tengo que cobrar algo, un porcentaje? Sí. No, si Luis tiene que hacer el trámite, el trámite es gratuito en ANSES, tiene que sacar un turno, Luis, y poder hacer el trámite. Si la ANSES entiende que hay faltantes de aportes, que Luis va a acompañar como prueba, y para la ANSES es insuficiente, entonces ahí sí, la ANSES le va a avisar a Luis que alguien va a bajar a la casa. A ver, para Cristian, porque Luis quiere decir algo. A ver, Luis, ¿qué tú tenés para tu trámite? Sí, doctor D'Alessandro, le hago la consulta, después se le hago llegar el importe. Si Juan Cruz Sanz, en su cargo nobiliario de vocero de la empresa que nos cobija, me estaba comunicando la jubilación por anticipado, aún en pandemia, ¿yo puedo querellar al directorio de la empresa, inclusive a Juan Cruz Sanz? Si vos, Luis, te tuteo, no tenés 70 años, la empleadora no te puede intimar. Por ende, puedes continuar hasta los 70 años. Bueno, qué lastre que vas a tener. No, no, no. Cáusula de Isandro. Listo. No, no, Cristian, no, no, eso no. La televisión no aguanta, Luis, hasta los 70 años. Sí, Luis, tenemos Luis para recantar. Entonces, prepara, es importantísimo lo que está diciendo. Está bueno esto. No, 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 está buenísimo esto. ¿Qué pasa con la persona que está en edad de jubilarse y no quiere jubilarse? Bueno. Ya vas a llegar, pajarito. No, no, pero es por vos. Esto se queda. Una cosa que pasó muy por desapercibida. Con este aislamiento, con estas disposiciones del gobierno nacional, recordemos que los más vulnerables son las personas mayores. Sí. Y generalmente las personas mayores de 60 años que iban a trabajar y hoy no están yendo. ¿Qué pasa? Muchas no están yendo a trabajar ni físicamente ni trabajan de teletrabajo. Sí. El Estado argentino, el gobierno, dispuso de que se le deba pagar el sueldo completo. Ajá. Pero ¿qué pasa? Y esto es importante. A ver. Se va a pagar el sueldo completo de esa persona mayor de 60 que no trabaja ni en la casa ni en la oficina. ¿Me explico? Sí. Pero no van los ingresos como ingresos para la seguridad social. ¿Me explico? Sí se computan como años de aporte, como años para poder acceder a la jubilación. 30 años. ¿Bien? Un año. Pero no como ingresos. O sea, que los ingresos que esa persona tiene no se van a computar para la jubilación futura. Perfecto. Ahora, después de este momento de bullying para Luis, que está acá, que nos puso... No, no, pero vino con información. Vino con información, aparejada con información. Esta semana se aumentó la SAUH, llegó a más chicos, pero también como un coletazo se habló de un aumento quizás para el año que viene para los jubilados. ¿Es así? A ver, vamos a aclarar el tanto. En diciembre es el próximo aumento que, por decreto, que estimo que va a ser así, en diciembre por decreto se va a dar. Digo, por decreto porque se está hablando que en pocos días estarían sancionando la ley nueva de movilidad, pero yo creo que va a empezar a aplicarse a partir del año que viene. Pero en diciembre tiene que haber un aumento. Y a partir de esa nueva ley que se establezca van a fijarse las condiciones. ¿Cómo dice el gobierno? Y esto es importante también para aclarar. Porque hay algunos chisporroteos, si se quiere, una especie de pequeña oposición dentro del mismo gobierno, porque el gobierno, el ejecutivo, no quiere indexar las fórmulas por la inflación. Es decir, que básicamente se aplique la recaudación previsional y lo que sería la variación de los salarios. Pero desde los diputados del mismo oficialismo están hablando que quieren incorporar lo que sería el índice inflacionario. Yo creo que se tiene que aplicar una cauda de gatillo para que los jubilados no pierdan. Cristian, brillante como siempre. También los viernes empieza a ser el espacio de Cristian D'Alessandro. El clásico de los viernes, Cristian D'Alessandro. Juan, no digas eso porque es mi quema. Me decís eso y después no me llaman más. Así que preferible que sea una sola. Yo sabía que te quiero. Gracias, Cristian. No, pero no es por vos. No, está bien. Es así. Por Germán. Te hablan, te hablan. Gracias, Cristian. Te alaban tanto que después te viene el coletazo. Prefiero no decirlo. Vamos en vivo y en directo.